La plataforma digital de GE Healthcare tiene un nuevo aspecto, y también puedes acceder a él desde tu celular. Prepárate para descubrir las características del nuevo GE Lightroom con toda la movilidad que tu día a día exige. Acompáñanos en este viaje. En el nuevo GE Lightroom tendrás acceso a más contenido de forma práctica y organizada. Además de tener una experiencia gamificada en donde podrás interactuar y consultar productos de forma virtual. Elige la sección que deseas conocer primero e inicia la experiencia. En Live Content tendrás acceso a los más diversos webinars y artículos de reconocidos expertos en cada área de atención. Podrás acceder al contenido que más te interese, ver la lista de opciones por área de atención, orden cronológico de publicación o ponente. Y lo mejor de todo, el contenido es de libre acceso. Además, podrás compartirlo con todos a través de tus redes sociales. En las páginas de contenido, siempre tendrás la opción de volver a la página anterior o pasar directamente al ambiente en 3D, dentro del área de cuidados relacionada con el contenido al que estás accediendo. En el campo de búsqueda, podrás encontrar contenido específico por palabra clave, autor o tema. GE Lightroom te ayudará a optimizar los resultados de búsqueda. También notarás que en cada página hay un menú disponible para acceder en el lado izquierdo. Al hacer clic en contacto, podrás hablar con GE para abordar temas de interés en cualquier momento. Solo deberás completar el formulario. Ahora que ya sabes cómo funciona nuestra sección de contenido, es hora de explorar nuestro stand virtual. Haz clic en Room Experience y comienza a navegar. En esta sección de la página, podrás vivir una experiencia más profunda, al navegar por nuestro stand de productos y servicios a través de una interacción 2D o 3D. Pero recuerda, para optimizar tu experiencia, habilita la rotación automática de la pantalla de tu smartphone y colócalo horizontalmente. Al ingresar al entorno, lo primero que verás son las recomendaciones para una mejor navegación en la plataforma. Sigue las instrucciones y sumérgete en la experiencia. Una vez dentro del entorno virtual, podrás elegir el área de cuidados que deseas consultar abriendo el mapa del stand. Con un clic, llegarás directamente al área que selecciones. Al acercarte a los asistentes virtuales, escucharás las instrucciones sobre cada área de atención. Pero si no quieres escucharlos, simplemente haz clic en el ícono de audio. Siempre que te acerques a un equipo, servicio o solución que tenga un contenido adicional disponible, verás un símbolo de más pulsando sobre el producto. Simplemente haz clic y verás todo lo que está disponible. En el caso de productos y servicios, también podrás solicitar cotizaciones y catálogos. Además, podrás ver videos y descargar documentos relacionados con el equipo o servicio de interés. Todo dentro de la experiencia 3D. ¿Estás corriendo o quieres interactuar de una manera más práctica? No te preocupes. En la opción de navegación 2D tendrás acceso al mismo stand y a los mismos detalles del producto, pero en una forma más sencilla y objetiva. Sin la opción de gamificación, podrás acercarte al equipo haciendo clic en la lupa de las imágenes y consultar todo el contenido disponible. ¿Te gustó la experiencia? Inicia sesión ahora, comienza a navegar y comparte todo lo que GE Liveroom te puede ofrecer. GE Liveroom, conocimiento para la salud.